Muy buenos días comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Como dice Pedro Rosillo. Bueno, os tengo que decir que, bueno, Rocío Carrasco no es tan buenecita como, aunque eso es algo que ya sabemos mucho, no es tan buenecita como Telecinco y ella misma se quieren pintar en televisión, ¿no? Y es que Rocío Carrasco tiene su pasado, ¿no? Y Rocío Carrasco, digamos, que no es una persona que le gusta ser muy fiel, digamos, ¿no? Y es que aquí están las informaciones y el vídeo que os voy a poner es brutal, de verdad. Es brutal y para que sepáis que, bueno, pues que Rocío Carrasco es una persona como que no le gusta ser muy fiel a sus parejas, ¿no? Que la hemeroteca está ahí y la hemeroteca la funde por completo. Bueno, la hija de Rocío Jurado cuenta el infierno que vivió al sentirse perseguida y vigilada en todo momento. Él se pone en connivencia con un paparazzi que se llama Pablo González, más conocido como el calvo. Rocío Carrasco le ha puesto en el punto de mira. Lo que hacen entre los dos, que cada persona de sexo opuesto que se me acerque, que se me hicieran fotos y luego que se me envieran a la prensa. Según la hija de la más grande, él y Antonio David tenían un pacto en contra de ella. Su objetivo, demostrar una falsa infidelidad, acabar con su reputación y ganar dinero. De lo que sacaran de todo el material con referencia a mí. Pablo se llevaba el 30, él se llevaba el 70. Unas duras acusaciones que, lejos de pasar desapercibidas, ya han tenido réplica. Jamás he hecho unas fotografías que me haya pasado un chivatazo. Antonio David de sus hijos en el colegio. El paparazzi asegura que ese supuesto pacto nunca existió. Y aunque reconoce que sí hubo cierto reparto de beneficios. Los que yo pactaba con él, sí le pagaba un 70-30. Ellos eran conscientes y yo me llevaba un porcentaje y Antonio David se llevaba otro. Aclara que eran reportajes de Antonio David y Olga. Chivatazos, ninguno. Llegaba Rocío Carrasco a Chipiona. O sea, así, eso no le pagaba un duro. Una versión que no solo contradice la de Rocío, sino que la sitúa como principal culpable. ¿Ustedes sabéis cómo me entero yo que Antonio David puede tener una relación con Sonsoles? Hoy, el mismo Pablo, en directo, nos lo cuenta. ¿Quién me avisa? Pues ¿quién te avisa, Pablo? González, buenas tardes. Hola, buenas tardes Sonsoles, ¿qué tal? A ver, sí, tengo que reconocer que yo tenía un pacto con Antonio David, es verdad. No lo voy a negar, pero no era precisamente para pillar en infidelidades a Rocío Carrasco. Yo tenía un pacto cuando hacíamos los reportajes, como mencioné el otro día, con Olga, cuando nos fuimos a Venecia. Estuvimos en Portugal, en distintos sitios de España y sí, ahí sí teníamos un pacto. Pero Pablo, ¿te pusiste con el tema? Porque el tema de una posible infidelidad de Antonio David a Rocío Carrasco, sabiendo que era Sonsoles, era un tema muy goloso. ¿Por qué no lo hiciste? Me puse con ese tema, es que ese tema me lo facilitó Rocío Carrasco en Chipiona. Ella fue la que me dijo. ¿Y qué pasó? Sí, sí, ella fue. Lo que pasó en Chipiona, yo me enteré de que Antonio David había pasado toda la noche durmiendo en la calle, en el coche, como ella apuntó. Entonces yo le dije a Rocío, Rocío, ¿es cierto esto? Y me dice, sí, es cierto, y además hay más, él se quedó atascado con un coche en las dunas de la playa y tuvo que sacarlo compañeros y personal que había allí en aquel momento. ¿Y estaba con una chica que era Sonsoles? Sí, estaba con una chica. Eso es un rumor que en Chipiona todo el mundo lo conocía, pero a mí me lo cuenta Rocío Carrasco y yo me puse detrás de ese tema. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Exacto, porque no hay fotos. No hay fotos, aunque sí tengo que, ahora os diré otra anécdota de este tema. No hay fotos porque nunca conseguí ver a Sonsoles y a Antonio David juntos en Chipiona. Pero, ojo a lo que os voy a decir, ojo a lo que os voy a decir, porque sí los he visto juntos. ¿Tienes fotos? Los he visto juntos en Sevilla porque trabajaban, o sea, Sonsoles trabajaba para Antonio David y otros socios en el bar que tenían en Sevilla, en Coliseo. Entonces sí. O sea que Antonio David, después de ese verano, contrató a Sonsoles. Según se cuenta, Ole y Sonsoles y David coinciden en ese bar. Sí, sí, coinciden, se conocían. Sonsoles era una chica que se dedicaba a la noche, trabajaba en bares de noche, de copas, y Sonsoles pues trabajó en Coliseum, creo que se llamaba, creo recordar que era uno de ellos, en la terraza de Coliseum. O sea que esa relación de Sonsoles y Antonio David en el tiempo fue bastante dilatada, ¿no? Sí, fue una relación dilatada, pero yo le pregunté a Sonsoles y le dije, a ver, Sonsoles, mira, yo sé esto, ¿tú me puedes aclarar algo? ¿Me puedes dar unas declaraciones? Sí, sí es cierto que ella no me lo negó, pero tampoco me lo afirmó y nunca quiso hacerme unas declaraciones. También estaba trabajando con Antonio David. Yo no pude demostrar esa infidelidad, pero os digo que quien me puso detrás de la pista, quien me utilizó a mí en ese momento fue Rocío Carrasco. Eso lo tengo que decirte, que al final uno y otro utilizaron la misma técnica. No, es que me había apuntado aquí porque luego dice la rábago, te las meten dobladas. No, aquí lo que ha dicho es que, no, no digas, es que todos te contaban a ti cosas. O sea, al final... Claro. Pero vamos a ver... Una vez que lo descubre a través de la factura de teléfono... Y una cosa, yo tengo una duda. Antes de eso... Una duda para Pablo, Pablo, una duda que tengo yo que se me acaba de ocurrir. Si todo Chipiona lo sabía, ¿es factible que también lo supieran los hijos de Rosa Benito que trabajaban en ese local? Pregunto. A ver, el rumor existía. Sí, probablemente. Es que ese rumor voló como a la pólvora por Chipiona. Exacto. Pero, os aclaro una cosa. A mí, Rocío, la historia que me contó en su momento difiere de la que está contando en la docuserie. ¿Por qué? Porque ella dice que lo vio besándose detrás de la barra. Sí, ella lo sostiene y lo mantiene. Lo mantiene, pero nuestra compañera, María Patiño... Pero el dueño del bar dice que es posible. Pero es el único que lo dice. Claro, pero ¿a quién creemos? En el resto de los testimonios, y la protagonista, perdona, y una que dice que no, pues entonces habrá que creer a las diez personas. Hombre, la protagonista puede tener... Yo a lo mejor me creo Rocío Carrasco. ¿Puedo creerme a Rocío Carrasco? Pues perfectamente. Y puedo creerme a María Patiño y a todas las personas también. Yo me creo a todos. Fue infiel la vez, la vez, la vez. ¿Había un rumor o no? ¿Había un rumor que tú viviste ese verano de que Rocío podía estar con Fidel, que a la vez estaba con su mejor amiga? ¿Eso te llegó de alguna manera? No, eso no me llegó, eso lo presencié. Cuenta. Eso lo presencié. Pero quiero decir que antes de Fidel existieron otras personas. Existió José Parra, existió Chiqui López y posteriormente Fidel. Pero ella estaba separada o no estaba separada, pregunto. Ella ya estaba separada. No, en aquellos momentos todavía no se habían iniciado los trámites de separación. No se habían iniciado el procedimiento. Pero si es el mismo de la... Antonio David sí es infiel con Sonsores en el mismo momento, pero Rocío Carrasco no podemos plantear este tema. A ver, yo os lo explico, yo os lo explico, que lo viví en primera persona. Corre Pablo, que yo no tengo cinco horas como otros programas. Lo digo por salvo a mí, mientras mucho. O si no vi otro día, que nos cuente, si va a ser protagonista, supongo. Vale, yo cuando queráis, cuando queráis os lo aclaro. Si queréis hacerme alguna pregunta en concreto. No, no tenemos tiempo. Mañana. Pablo, otro día, otro día. Vale, Sonsores, te dije que entraba y he cumplido mi palabra, así que hoy, si no me ha dado tiempo, os lo explico el día que ustedes queráis. Eso es, perfecto. Sí, 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 nos ha encantado. Yo a este señor no lo conozco porque ya se me entiende. Hombre, es compañero mío y es compañero nuestro. Bueno, bien, pero yo acabo de llegar a este mundo de la crónica social. Bueno, pero para Andalucía, no te vayas de vacaciones por Andalucía, que te hará. Claro, que te la van a... Mejor que lo tengas de tu lado. Ya somos amigos, que tienes una cara de bicho que... Pablo, qué gracias, sí, pues sobre todo por cumplir. Gracias, Pablo. Y va a entrar y ha entrado. Un abrazo a todos. Chao. Como habéis visto, Rocío Carrasco, pues es como es. Por mucho que no la quieran pintar en Telecinco, por mucho que la quieran poner de virgencita, como yo digo. Rocío Carrasco es una persona, en primer lugar, que tiene abandonado a sus hijos totalmente, que es una persona, según cuenta este paparazzi, infiel por naturaleza, vamos. Y cuando Antonio David Flores, en su momento, denunciaba estas cosas, pues bueno, pues razón no le falta, ¿no? Porque está ahí la hemeroteca, está ahí el trabajo de profesionales, que lo avalan, lo que decía Antonio David Flores en su momento. Y bueno, ¿qué vamos a contar de esta carrascosa? Todo, pues lo que ella cuenta, mentiras, mentiras, y mentiras, y más mentiras. Suscríbete si es la primera vez que estás en este canal y te ruego máxima difusión.